Bueno, pues con la ponencia de Mimi damos por finalizado el segundo bloque, el que estaba dedicado al arte pospaleolítico e iniciamos el tercer bloque de este primer encuentro de arte rupestre. Este, como dije ayer en la introducción, estará dedicado a las ciencias aplicadas al estudio, conservación y documentación del arte rupestre. Inician este bloque Juan Antonio Raez y Carmen de las Heras. Juan Antonio Raez es biólogo con la especialidad de biología ambiental y trabaja para la subdirección general del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Desde su ingreso se ocupa del estudio del efecto de las condiciones ambientales en el deterioro de los bienes culturales y desde marzo de 2011 coordina el Plan Nacional de Conservación Preventiva, aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico. Ha participado en multitud de cursos y reuniones técnicas y proyectos de investigación tanto en España como en el extranjero y ha realizado más de 50 publicaciones sobre la materia. También ha coordinado el grupo de seguimiento ambiental dentro del programa de investigación para la conservación preventiva y régimen de acceso de la Cueva de Altamira. Por su parte, Carmen de las Heras pertenece al cuerpo facultativo de museos con destino en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, del que actualmente es la subdirectora. Es responsable del área de patrimonio e investigación de este museo y su trabajo se desarrolla en relación con la investigación sobre conservación, prehistoria y el arte rupestre de la cueva de Altamira. Es también autora de numerosas publicaciones en relación con todos estos aspectos y fue miembro del grupo de trabajo que elaboró el plan de conservación preventiva de la cueva de Altamira. Además, desde 2014 es miembro de la comisión de seguimiento del plan de conservación preventiva de esta cueva. La ponencia que nos van a presentar Juan Antonio y Carmen presenta el modelo metodológico, los criterios y los resultados que se han obtenido del plan de conservación preventiva desarrollado por el Departamento de Conservación Preventiva del Área de Investigación y Formación del IPCE y su adaptación a un bien cultural tan particular como es, en este caso, la cueva de Altamira y su arte rupestre. Muchas gracias, Juan Antonio y Carmen, por venir y adelante. Tenéis el turno de palabra cuando queráis. Gracias. Bueno, buenos días. Juanjo, ¿me confirmas que se ve bien la pantalla? Se ve todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser en breve y dejarle el tiempo suficiente a mi compañera, Carmen de las Heras. Voy a comenzar hablando de cómo se gestó y los criterios que se utilizaron para la elaboración del plan de conservación preventiva de la cueva de Altamira. Bien, el origen de este proyecto actual es el programa de investigación para la conservación de la cueva de Altamira y del régimen de acceso. El proyecto tenía una vigencia que en principio nos parecía muy corta, de tres años, de 2012 a 2014, pero finalmente con un trabajo considerable se pudo culminar en este espacio de tiempo. Un proyecto impulsado por la Secretaría de Estado y Cultura del Ministerio, aprobado por el Patronato del Museo y coordinado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Realmente, como ha mencionado Juanjo, el aplicar una metodología de trabajo que desde el Instituto nos interesaba que fuera general y aplicable a cualquier bien cultural, pues ya habíamos hecho diferentes proyectos en diferentes tipos de bienes culturales, pero desde luego el adaptarlo a una cueva con arte rupestre pues era un reto importante. Desde la aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico en marzo de 2011 del Plan Nacional de Conservación Preventiva, pues se fueron desarrollando diferentes criterios en cuanto a lo que debería de ser la aplicación de la estrategia de conservación preventiva en los bienes culturales y de forma general se decía que la conservación preventiva es una estrategia de conservación del patrimonio cultural que propone un método de trabajo sistemático. Esto era muy importante para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de objetos, colecciones, monumentos y por extensión cualquier bien cultural como por ejemplo la cova de altamira, con el fin de eliminar o minimizar, ya que en muchos casos y en este caso en especial eliminar riesgos es realmente complicado. Y una cuestión importante es que la metodología de trabajo tiene que ser aplicada al origen de los problemas que generalmente se encuentran los factores externos a los propios bienes. Digamos que estos son los criterios generales a los que estaban asociadas una serie de propiedades que tenía que tener la estrategia de conservación preventiva como la sostenibilidad, el trabajo en equipo, la optimización de recursos, el diseño de modelos organizativos que facilitaran la aplicación de la estrategia y facilitar la toma de decisiones y, por supuesto, potenciar la accesibilidad de la sociedad a estos bienes culturales. La estrategia de conservación preventiva se plasma en una metodología de trabajo en denominado plan de conservación preventiva, que es la herramienta que utilizamos para desarrollar este trabajo de conservación preventiva. Y de forma general, esta herramienta de gestión de la conservación preventiva se articula en cuatro fases. Una primera de documentación en la que establecemos el contexto. Se está hablando mucho de contextos, contextos arqueológicos. Yo me voy a referir al contexto de conservación, en este caso de la cueva de Altamira. Una segunda fase de análisis de riesgo de deterioro. Una tercera fase de diseño e implantación de procedimientos y protocolos para hacer seguimiento y control de los riesgos. Y una cuarta fase de verificación para la mejora continua de una herramienta que no es una herramienta estática, sino que requiere una evolución en el tiempo, como así ha sido, como se va a mostrar especialmente lo que va a presentar mi compañera acá. Esta herramienta de trabajo para implantar la estrategia de conservación preventiva tiene unas referencias normativas claras. Por un lado hay una norma internacional, la UNE ISO 31000. Esta es la última versión que tiene y que estamos utilizando y que nos sirve, como digo, de referencia normativa para los planes de conservación preventiva y todo el proceso de elaboración de estos planes. Y, por supuesto, el principio de mejora continua. Como he dicho, los planes de conservación preventiva no pueden ser una herramienta estática y además no sirven para siempre, sino que tienen que tener una revisión periódica para que sean realmente útiles. Esta metodología de trabajo se basa en el procedimiento que nos aporta esta norma internacional con el establecimiento del contexto, la evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo, el seguimiento y la revisión. ¿De acuerdo? Este es el proceso de gestión del riesgo. En el plan de conservación preventiva, la primera fase de establecimiento del contexto tiene tres aspectos muy claros. Por un lado, el análisis del bien cultural y su estado de conservación. En segundo lugar, el análisis del medio. Y en tercer lugar, el análisis del uso cultural que va a tener ese bien cultural. Ahora, ya aplicado toda esta metodología, más concretamente al plan de conservación de la Cueva de Altamira, pues podemos decir que la fase de documentación en el proyecto que se puso en marcha en 2012, pues tiene dos aspectos muy claros. Por un lado, la revisión, análisis y sistematización de toda la documentación que tenía la Cueva anterior a 2012. Y por otro lado, incorporar a ese establecimiento del contexto los resultados del programa de investigación 2012-2014. Y el objeto, bueno, muy centrado en el techo que tienen aquí en pantalla de la sala de polícromos de la Cueva, pero tenía por el alcance del plan de conservación preventiva, pues era toda la Cueva. Dentro del establecimiento del contexto, pues analizar las vulnerabilidades que tenía con determinados procesos de deterioro que nos sirvieron para identificar los riesgos. El medio circundante, así como la propia Cueva, ha evolucionado en el tiempo y sobre todo muy drásticamente para su adaptación a la visita pública en determinada época de la Cueva. Incluso el medio circundante ha evolucionado. Aquí tenemos una vista más actual en el que se incorpora el nuevo museo, el nuevo museo que se construyó con la réplica de la cueva. Especialmente un aspecto muy importante en la conservación preventiva es el control de las actividades humanas que giran en torno a la cueva, tanto por motivos de investigación como por motivos de visita cultural que se trató especialmente en este proyecto de investigación. Como digo, un hito importante fue la construcción del nuevo museo con la réplica que permite a un buen número de visitantes tomar contacto con la realidad de la cueva. Y un proyecto de uso cultural con los límites que se establecieron en el proyecto de investigación de una visita mínima con un recorrido que elaboró el museo y con unos tiempos muy limitados para asegurarnos que el impacto de la visita no tenía ninguna repercusión sobre la conservación del arte rupestre y de la propia cueva. En la segunda fase, como se ha visto anteriormente, se hacía un análisis de los riesgos de deterioro con la identificación, la valoración y una priorización de las necesidades de control. De esta forma, pues los riesgos relacionados con los factores del medio estaban siempre presentes como no puede ser de otra manera en un entorno en el que el ecosistema marca los flujos y los ritmos de muchos de los factores relacionados ya con cuestiones antrópicas, pero relacionados con el entorno físico de la cueva. Factores en riesgo relacionados también con las personas, con los riesgos de las personas, riesgo biológico por la presencia de patógenos que se habían detectado en algunos estudios, la contaminación por radon, otro aspecto importante, o los accidentes que pueden surgir en un entorno de complicado acceso, como es una cueva con su suelo deslizante, etc. Por otro lado, también se abordaron la identificación de riesgos, los factores relacionados con el uso y gestión del propio bien y con la utilización del propio plan de conservación preventiva. Para todos los riesgos identificados, se establecieron unas fichas de información básica que nos permitían hacer seguimiento de esos riesgos y gestionarlos de la mejor manera posible. Daño que produce el riesgo, origen y factores agravantes, situación de referencia, acciones que se tenían que realizar, riesgos que pueden activarse por sinergia con otros factores y recursos necesarios. Todo esto se llevó a una ficha sistemática para cada uno de los riesgos y para tener presente el alcance y los objetivos de cada uno de ellos. La valoración de esos riesgos, dependiendo de la gravedad que tenían sobre el propio arte rupestre, de cada uno de los riesgos se estableció una información básica que nos permitía analizar cuál era el deterioro, ciertas observaciones del proceso de deterioro y cuál era el origen para, como he dicho anteriormente, tratar de controlar en la medida de lo posible los riesgos en su origen y no en el resultado que pudieran tener ya en el propio bien cultural. Bueno, los riesgos que se identificaron, pues aquí están, no tenemos tiempo para detenernos en mucho, pero algunos de ellos estaban agrupados en distintos protocolos que pretendían hacer seguimiento de los mismos. La tercera fase fue el diseño de los procedimientos y ahí los protocolos para hacer seguimiento de estos riesgos, teniendo en cuenta el objetivo de cada uno de los procedimientos, los medios necesarios, teniendo en cuenta el concepto de carga que se había elaborado en el proyecto de investigación y que es muy importante, y cuándo se realiza, dónde se realiza y la obtención y la obtención y comunicación de datos. Bien, todo esto está sistematizado en los protocolos que tiene el plan, con una sistemática normalizada de denominación y llevado a unas tablas exhaustivas en las que se hace en relación de cada uno de los riesgos, las necesidades de seguimiento, incluso, pues, aspectos como es la valoración económica que tiene el hacer seguimiento de cada uno de esos riesgos. Estas son tablas en la primera versión del plan de conservación preventiva y que en muchos casos han evolucionado. Y ya por último, para dejar tiempo a mi compañera, pues, hablar de la verificación, he dicho que el plan de conservación preventiva no es una herramienta estática, sino que tiene que estar sujeto a una mejora continua y una verificación periódica. Para ello, se propuso y se aceptó una comisión de seguimiento que se reúne periódicamente o cuando es necesario. Por algunos motivos, durante el tiempo que lleva en marcha, pues, se ha reunido por aspectos más urgentes. Y, bueno, esta comisión de seguimiento, pues, sirve, como digo, para la verificación y el control de algunas decisiones que son necesarias dentro del plan. Bueno, todo esto es el trabajo de un grupo muy numeroso, de más de un centenar de investigadores e instituciones y que sigue en marcha, bueno, pues, mejorando los métodos y las técnicas aplicadas para el seguimiento de los riesgos y que es ahora lo que va a presentar mi compañera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No sé si me oís bien. Muy bien, Carmen. Vale, muy bien. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Juan Antonio, por tu aportación, que es la presentación de los trabajos realizados en la cueva entre 2012 y 2014 y que, bueno, son los que en un principio, pues, están continuando en la actualidad. Y yo les voy a hablar en este intervalo de tiempo en el que contamos no tanto de los problemas de conservación de la cueva, porque es un tema complejo que sería inabarcable en estos momentos con esta limitación de tiempo, sino que vamos a ver un poco las líneas de trabajo que se están siguiendo en la actualidad y que ponen a la cueva de Altamira, digamos, en una situación de vanguardia en cuanto a los estudios de conservación que se centran básicamente en dos aspectos relevantes para la cueva. En principio, tengo que decir que es una investigación multidisciplinar, como acaba de señalar Juan Antonio. Es una investigación en la que participan muchos profesionales y que, además, no es algo estático o cerrado, sino que realmente está en continuación la evolución y se van poniendo en marcha proyectos a medida que el avance de los conocimientos y la situación, pues, lo necesita y va cambiando. En estos momentos tenemos en marcha dos líneas de investigación generales que se centran en los dos aspectos que nosotros consideramos como más relevantes para la conservación de la cueva. Por un lado, obviamente, la conservación de las representaciones artísticas y de la propia cueva de Altamira, como luego veremos, es una de las partes fundamentales del plan de investigación. Y la otra línea es también fundamental, como se podrá comprobar a continuación, que es la conservación del entorno de la cueva de Altamira, ya que hemos visto a lo largo de todos los trabajos desarrollados a lo largo de estas décadas, que todo cuanto sucede en el exterior de la cueva acaba generando, repercutiendo en el interior. Es decir, para nosotros la conservación del entorno es fundamental. Lógicamente, los trabajos que vamos a presentar con estar de plena actualidad son los que estamos llevando a cabo en estos momentos, beben de los trabajos del pasado. Es decir, Altamira es una de las cuevas mejor estudiadas en cuanto a la conservación y ya desde los años 50 se comenzó con evaluar todas las condiciones ambientales. Si alguien está interesado en conocer los estudios realizados hasta el presente, pues he puesto abajo el enlace, en la página web del Museo de Altamira, en el apartado de publicaciones dedicados a la cueva de Altamira, hay una relación de todas las publicaciones sobre conservación, muchas de ellas son accesibles online y si alguien tiene un interés especial en conocer los estudios previos al plan de conservación preventiva, pues puede acceder y conocerlos desde esta zona. Uno de los estudios que más trayectoria tiene en la cueva de Altamira son los estudios de seguimiento ambiental, es decir, los estudios de seguimiento de las variables ambientales como pueden ser la temperatura, la humedad, el anidrido carbónico, la ventilación a través de las tasas de concentración del garradón y el estudio, pues es muy antiguo, es de los primeros que comienzan a realizarse con especial dedicación ya desde finales de la década de los 70. y en la actualidad, pues es uno de los estudios valiosísimos que se están llevando a cabo. Les muestro aquí la estructura de las sondas de las estaciones de registro ambiental que existen actualmente en la cueva de Altamira. Tenemos cinco estaciones en el interior y una en el exterior y ven aquí una estación tipo que tenemos con temperatura de roca a techo, temperatura de roca en altura, más o menos a 10 centímetros del techo de la cueva, temperatura y humedad relativa a nivel medio, CO2 y luego temperatura al suelo y temperatura cerca del suelo. Es decir, estas sondas tienen además una precisión de 0,1 grados en temperatura y un 2% en humedad relativa y una resolución de 0,01, es decir, que son sondas de gran precisión que nos ayudan a obtener una serie de datos muy valiosos para entender la dinámica interna de la cueva. El programa de seguimiento de las condiciones ambientales está coordinado por los doctores Kindos y Sainz del Departamento de Física América de la Universidad de Cantabria y aunque el volumen de datos que proporcionan todas las estaciones es ingente, les voy a señalar básicamente algunos de los datos que se pueden obtener. Por ejemplo, en estas gráficas pueden ustedes observar el registro y monitorización de las visitas públicas, es decir, la cueva de Altamira se puede visitar un día a la semana cinco personas acompañadas por dos guías que permanecen durante ocho minutos en la sala de polícromos. En estos momentos la permanencia de la sala de polícromos está absolutamente controlada y regulada y pueden ver ustedes en esta gráfica cómo en esa estancia la temperatura se eleva en 0,2 grados es decir, en dos décimas de grado que tienen una velocidad de recuperación bastante amplia. Por ejemplo, si bien en la sala de polícromos durante las visitas públicas las medidas se toman cada minuto, en el resto del tiempo y en el resto de las estaciones las medidas se toman cada 15 minutos. Esto genera un volumen ingente de datos, de tablas, de Excel, etcétera. Ven aquí, por ejemplo, un resumen correspondiente correspondiente a la sala de polícromos durante el mes de septiembre y en ella podemos observar las medias y los datos resumidos y las gráficas resumidas de evolución durante el mes de septiembre. O, por ejemplo, el análisis de series históricas. Entonces, aquí tenemos valores desde hace décadas que están perfectamente tabulados y que nos permiten ver si a lo largo de este tiempo se han observado variaciones singulares en los parámetros ambientales más relevantes. Además, dentro del plan de conservación preventiva se establecieron una serie de límites de accesibilidad, rangos de tolerancia a nivel de alarma que son unos cálculos matemáticos a partir de unos valores medios. Es decir, existe todo un complejo sistema de validación de los datos y de análisis que nos dicen si en un determinado momento se puede acceder a la cueva o no, se puede acceder dependiendo de la situación ambiental en el interior. Otro de los programas que se están desarrollando en la actualidad es el seguimiento del biodeteriorio, también un programa de larga trayectoria que ya se empezó también a finales de los 70 y que luego se incrementó con valiosas aportaciones del equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que en la actualidad coordina el doctor García Lobo del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Cantabria. Bueno, el trabajo en este campo es ingente, para nosotros es de singular relevancia porque las colonizaciones microbianas que no son nada extrañas en las cuevas, es decir, de hecho en cuevas que nunca se han visitado existen colonias de microorganismos, son sin embargo un tema de preocupación porque todas estas seres microscópicos son realmente desconocidos, es decir, lo que ustedes pueden ver son biofilms estratificados y compuestos por muchísimos microorganismos, algunos completamente desconocidos, de los que no sabemos ni cómo se comportan ni de qué se alimentan y es realmente un trabajo ingente en el que se ponen todos los medios para conocer su composición. Tenemos también un aspecto relacionado con la concentración de partículas en suspensión en el aire, para ello se realizan tomas mensuales con diversos aparatos, con SARS, con Coriolis, con un medidor en continuo y podemos analizar la evolución de las partículas y podemos analizar también el impacto que la presencia humana supone en el incremento de partículas en suspensión en el aire, lo que es muy importante porque pueden actuar como transmisoras de contaminación microbiológica microbiana a otras partes de la cueva o sobre los soportes. Tenemos otro proyecto en marcha muy interesante que es el estudio y monitorización de la estabilidad del macizo rocoso de la Cueva de Altamira que está coordinado por los doctores Miguel Ángel Sánchez y Viola Bruschi del Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno de la Universidad de Cantabria porque la Cueva de Altamira tiene una estructura geológica sumamente fragilizada que no es nueva ya durante la prehistoria y en momentos anteriores incluso al Gravetiense como tenemos documentado en el yacimiento ya se producían derrumbes. De hecho lo primero que se derrumba o uno de los grandes acontecimientos de la cueva es el derrumbe de su propia boca que ocurrió hace aproximadamente 13.000 años. Es decir, que los desprendimientos de roca no son nuevos pero sí preocupantes. Entonces una de las cuestiones en las que estamos trabajando últimamente es en la monitorización de este riesgo geológico. No tanto pensando en un posible desplome gravitacional dentro de la cueva que sería impredecible y probablemente no se podría evitar sino en el plano de prevención de riesgos para las personas que accedemos a la cueva o los visitantes que acceden cada semana en la visita pública. Entonces en estos momentos se está trabajando en un proyecto, se está monitorizando con fisurómetros digitales instalados en diversas zonas de la cueva y se está viendo todos los desplazamientos que suceden en el tiempo, se está evaluando la tendencia y se están tomando medidas para prevenir posibles desprendimientos, protegiendo zonas de tránsito y adoptando medidas que son muy importantes y que nos están dando importantes y valiosos resultados en la actualidad. En relación a la segunda línea de trabajo que les comentaba en mi presentación es la relativa a la protección del entorno. La cueva de Altamira está situada en un paraje que, bueno, pues como decía Juan Antonio, ha sufrido grandes transformaciones y que ahora vemos con un aspecto muy natural, pero no nos engañemos, es un espacio que es transformado por las actividades ganaderas y agrícolas que se han sucedido en el mismo durante centenas. Es verdad que a finales de los 90 con el plan museológico para la conservación de Altamira se dio un paso fundamental y se consiguieron delimitar un territorio de amplia protección porque el Ministerio de Cultura adquirió terrenos que estaban en manos de propietarios privados y además se derribaron todas las estructuras que aquí había, que eran viviendas, granjas de estabilaciones ganaderas de vacas y se hizo todo un proyecto de restitución paisajística muy interesante. Entonces, creemos que ahora mismo el entorno de la cueva tiene un marco de protección que es absoluto porque los 160.000 metros cuadrados que son propiedad del Ministerio de Cultura garantizan que no se pueda hacer ninguna actividad en el entorno y es una de nuestras prioridades conservarlo en el aspecto más natural posible. Se ha hecho incluso una restitución paisajística eliminando los árboles a los tonos y ahora mismo en este territorio lo que se ha instalado, y esto es bastante relevante porque creo que ningún otro yacimiento tiene este sistema, es que se ha instalado una red sísmica propia que depende del Instituto Geográfico Nacional y de la Red Sísmica Nacional y se han instalado cuatro sismómetros, uno en las instalaciones de la sede actual del museo, otro en el anterior museo de la cueva, uno dentro de la propia cueva de Altamira y otro en el recinto o finca. Esto nos permite hacer una triangulación y poder localizar perfectamente cualquier anomalía que se produzca en el subsuelo o en las proximidades de la cueva. La red genera automáticamente y todos los días un reporte en las 24 horas anteriores y tenemos también niveles de alarma. La red es sumamente sensible, les pongo aquí, por ejemplo, este es el sismómetro instalado en la cueva de Altamira, como capta todos los terremotos que se producen en el mundo, este fue uno en Indonesia en junio de 2019, pero lo que más nos interesa a nosotros como gestores de la cueva es el análisis de los riesgos cercanos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la vibración, la oscilación producida por una voladura de una cantera en Cantabria, es decir, que cualquier riesgo que se produzca en el entorno, por ejemplo, una construcción, una carretera, una cantera, una voladura va a ser detectada inmediatamente por nuestra red sísmica y se podrán adoptar las medidas de gestión pertinentes. Esto es singularmente importante dada la fragilidad estructural de nuestra cueva, que por otra parte es una cueva situada muy cerca de la superficie y cualquier acción, como decía, que hagamos en el exterior va a repercutir inmediatamente en el interior. Una de las cosas de los estudios que hemos puesto en marcha recientemente es toda la prospección mediante geofísica de toda la superficie tanto de la cueva de Altamira, de la cueva de las estalactitas, que es una pequeña cueva que tenemos también dentro del museo, muy cerca de Altamira, y además de toda la red de diaclasas y fisuras que existen en el exterior. Esto es una superficie aproximadamente de 500-600 metros cuadrados que ha sido prospectada mediante geofísica con el uso de tres antenas diferentes. Igualmente hemos realizado este estudio de geofísica desde el interior de la cueva hacia el exterior mediante una serie de pasadas longitudinales y transversales realizadas con antenas de 400 y de 900 megaherzios colocadas sobre un travelling, evidentemente sin ningún contacto con la superficie del techo, que nos ha permitido tener una lectura de lo que está sucediendo en los niveles superiores en contacto directo con las pinturas. Podemos guardar ahora mismo, tener una perspectiva de dónde están las áreas de infiltración, de cómo está de empapada la roca, soporte en determinadas zonas, de cuáles son las vías de acceso del agua, por ejemplo, que es una de las principales preocupaciones que tenemos en la actualidad, el acceso del agua. Y este mismo sistema de prospección lo hemos realizado también por el subsuelo de la cueva para conocer qué hay por debajo del suelo actual de la cueva porque es evidente que en un sistema cárstico existen encabernamientos a otras profundidades y además todo el suelo actual de la cueva es una construcción artificial, es decir, fue definitivamente alterada para facilitar la visita pública y nadie de nosotros sabemos qué es lo que hay ahí ni cómo era la cueva antes de todas estas obras de construcción. Y por último me gustaría hablar del control de estado. Es una labor que realizamos los técnicos del museo de manera habitual. Digamos que es un protocolo que está pautado, que se desarrolla de forma periódica y que además tiene todo un protocolo de registro, información y archivo de toda la documentación. Digamos que todo este protocolo rutinario es la memoria de la cueva, la memoria actual de todo lo que sucede en la cueva que es algo que echábamos de menos en los años anteriores, que no se había podido poner en marcha todo este sistema de registro de información. Digamos que el control de estado es el primer nivel de detección entre posibles alteraciones. Es decir, nosotros tenemos en la cueva una serie de estaciones colocadas, tenemos unas zonas de registro. Sería imposible hacer el estudio de todas las superficies de toda la cueva porque además las alteraciones del arte rupestre se ven a lo largo del tiempo. Es muy raro ver una alteración de un día para otro y todo este seguimiento lo hacemos de forma periódica, se registran todos los datos y además existen una serie de puntos concretos en los que este seguimiento se hace de una manera más exhaustiva. Digamos que son los puntos testigo que nos sirven para testar la evolución del estado general del techo de polícromos. Además, dentro del control de estado se han puesto en marcha, se han implementado nuevas técnicas de análisis y registro, pues por ejemplo, el tema de las cuencas hidrográficas, el definir la circulación del agua dentro del techo de los polícromos, en la superficie del techo de los polícromos, cómo navega ese agua en la superficie y cómo va a llegar a las zonas de mayor pendiente donde se producen las zonas de lavado o arrastre de pigmento. Además, se realiza la fotogrametría en alta resolución en estas zonas de control y una técnica que nos permite ver con gran detalle lo que sucede en las zonas más pequeñas y más reducidas del techo de polícromos. Les he puesto aquí un ejemplo que es una de las zonas de control de la sala de polícromos, la llamada ALT15, que tiene una superficie de 30 por 40 centímetros, o sea, como pueden ver, es una superficie pequeña y solamente aquí en este espacio hemos podido observar con estas técnicas de microfotogrametría fenómenos muy distintos, que están muy relacionados con la conservación de las pinturas y que nos permiten observar cómo no es algo que sea estático, pero nosotros no lo podíamos percibir visualmente porque estamos moviéndonos en escalas muy pequeñas. Perdona Carmen, nos estamos quedando sin tiempo. Sí, termino ya. En esta imagen pueden ver cómo hemos podido constatar la existencia de colonias de bacterias de un milímetro y cómo en dos años hemos podido constatar con este mismo seguimiento que repetimos cada año en el mismo periodo que estas colonias, por ejemplo, se han movido y ahora se han trasladado. Esto nos habla de una capa de agua, una fina capa de agua que hace de transmisor de estas colonias o podemos ver cómo en una zona donde estaba limpia y no había colonias de bacterias, ahora tenemos una colonia de bacterias. Pueden ver ustedes la escala a la cual podemos llegar en el análisis que es, en este caso, un milímetro, en este caso, medio milímetro y, por ejemplo, en este caso vemos cómo las colonias se han ido reduciendo de tamaño. Entonces, con esto acabo y les agradezco mucho a los organizadores y a mi compañero Juan Antonio la oportunidad de estar aquí presentes y de hablar de la conservación de Altamira de una manera rápida pero espero que es suficiente. Muchas gracias.